Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Como cada semana, recepcionamos todas sus dudas, consultas y solicitudes sobre todos aquellos temas que ustedes desean que se emitan en cada programa. Es por esa razón que en el día de hoy vamos a comenzar informándonos sobre cómo se diagnostica y cuáles son los síntomas de los acúfenos con el doctor Sergio Durán. El acúfeno, también conocido como tinnitus, que también se menciona como zumbido, es la percepción de un ruido o de un sonido en un oído, en ambos o en la cabeza. Es muy importante que no es un ruido que proviene de una fuente externa. El síntoma básico del zumbido es un ruido y este ruido tiene varias características. Uno que es permanente, no para, está todo el día. Si este ruido para, es un cambio de presión, no es un acúfeno. Si este ruido permanece, cambia de volumen, tiene frecuencias diferentes, es un acúfeno. Ese es el síntoma, básicamente. Puede ser muy intenso o puede ser muy suave. Hay una característica que es muy importante. Predomina el ruido cuando estamos en ambiente de silencio. Cuando estamos en un ambiente de ruido normal, el zumbido o el acúfeno se distrae y entonces podemos tener la sensación de que no lo estamos percibiendo. Pero el ruido siempre está. Por supuesto que el acúfeno se puede prevenir, aunque es algo muy frecuente en los pacientes con edad avanzada. El hecho de protegerse los oídos de ruidos intensos, como puede ser la exposición a la música con o sin audífonos, música de muy alto nivel, evitar cuestiones explosivas, explosiones de cuetes en ferias, exposición a las bocinas de las fiestas, exposición a uso de armas de fuego sin protección. En fin, todo lo que sea exposición a ruidos intensos por largos periodos o por periodos muy cortos en ruidos muy explosivos pueden causarnos daño y todo eso lo podemos prevenir para evitar tener un daño futuro. Consultamos al Dr. Sebastián Olaizola sobre qué hacer para prevenir problemas cardíacos cuando se realiza actividad física. Habitualmente, cuando las personas hacen actividad física reglada, en forma rutinaria, ya sea con acompañamiento, con rutinas, o salen a correr, o andan en bicicleta, o hacen deportes colectivos, nos creemos todos sanos. Porque si somos jóvenes, somos sanos. Si no tenemos ninguna enfermedad, somos sanos, hasta demostración de lo contrario. Pero el simple hecho de hacer una actividad física en la cual no estábamos acostumbrados y de ir aumentando el nivel de exigencia y hacer cada vez más tiempo a nivel semanal nos lleva a que puede aumentar el riesgo de tener algunas complicaciones, sobre todo cardiovasculares. Para eso hay que hacer una valoración del riesgo de muerte súbita. ¿Por qué de muerte súbita? Porque es algo duro el morirse haciendo un deporte. Todo el mundo conoce de gente, de deportistas de élite y no de élite, o maratonistas que han tenido sufrimientos importantes y hasta la muerte en algunos casos. El simple hecho de tener una consulta con su médico, especialmente con el cardiólogo, que es a lo que nos referimos, para hacer una correcta historia clínica, un examen físico adecuado, un electrocardiograma, que parece tan simple, nos da mucha información. Si tenemos alguna sospecha de que puede haber alguna cardiopatía incipiente que no se ha manifestado, porque la persona es joven, es atlética, pero tenemos alguna duda, podemos ahondar en los estudios, como por ejemplo hacer una ecografía al corazón y ver la estructura del corazón, si hay algo que nos llama la atención. Y sobre todo, si quedan dudas o sospechas, le podemos hacer una prueba de esfuerzo graduada, llamado ergometría, en la cual, frente a un esfuerzo submáximo o máximo, podemos ver el comportamiento, tanto del ritmo cardíaco, de la presión arterial, y de los síntomas que pueda tener el paciente. Si todo eso es normal, entonces, el riesgo de tener complicaciones durante un entrenamiento físico son bajos y está recomendado hacerlo. La doctora Gabriela Novello responde hoy a consultas sobre cuáles son las técnicas que se utilizan para estimular el cuero cabelludo. Estas técnicas consisten en la realización de plasma rico en plaquetas a nivel capilar, con estimulación capilar mediante radiofrecuencia y mesoterapia capilar. Idealmente, estas técnicas se deben realizar cada 15 días para lograr un mejor resultado. ¿Cuál es el objetivo? Estimular el metabolismo del vulgo piloso, para que logre un cabello más fuerte, más resistente, prolongando la fase de crecimiento y acortando la fase de caída, que es la fase telogénica del pelo. Estas técnicas se realizan en consultorio, no requieren ninguna preparación previa, así como tampoco ninguna indicación post procedimiento. Comenzando con el plasma rico en plaquetas, ¿qué es? Es un preparado autólogo que se obtiene mediante el centrifugado de la sangre del paciente, con primero la extracción, luego la centrifugación, y posterior, mediante la utilización de jeringas, se obtienen las plaquetas. Luego se realiza la aplicación mediante microinyecciones a nivel del cuero cabelludo, a nivel del vulgo piloso, logrando de esta forma liberar los factores de crecimiento plaquetarios, que esto van a estimular a la regeneración celular y van a estimular el metabolismo del vulgo piloso. Además, el plasma rico en plaqueta lo que tiene es que estimula la angiogénesis, y de esta forma obtenemos nuevos capilares, mejorando la irrigación del cuero cabelludo. Al llegar más nutrientes al vulgo piloso, van a favorecer su metabolismo. Estos son todos tratamientos que, además de enlentezar la caída en los pacientes que tienen alopecia, también mejoran muchísimo la calidad del pelo en los pacientes que tienen pelo y no tienen el diagnóstico de alopecia. O sea, sirven tanto como profiláctico como terapéutico. Asociado al plasma rico en plaqueta, podemos realizar lo que se denomina la mesoterapia capilar, que es la combinación de cuatro fármacos, fundamentalmente el finasteride y el minoxidil, y además se aplica otro vasodilatador, que lo que hace es estimular el vulgo piloso a que también, a que sea más resistente y que evite su caída precoz. La radiofrecuencia lo que hace es la oxigenación del cuero cabelludo, también logrando estimular al vulgo. Estas técnicas combinadas, como mencioné previamente, logran el éxito terapéutico en los pacientes, tanto con alopecia como en aquellos pacientes que quieren hacer un tratamiento profiláctico de alopecia, que es la caída de pelo. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo, llegará. Durante este mes, en Co-Optica, contamos con una promoción única para usted. Armazón. Más cristales orgánicos con antirreflejo a tan solo 2.500 pesos, más seis meses de garantía en su armazón. Somos Co-Optica, la mejor forma de ver el mundo. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. Vascuadé es una importante ayuda en el tratamiento del cáncer. Posee un importante efecto citotóxico, resultando un producto natural con efecto antitumoral, regenerativo e inmunoestimulante. Sin efectos secundarios y compatible con cualquier otro tratamiento convencional que esté realizando el paciente, disminuyendo sus efectos adversos al actuar como hepatoprotector. Farmeko 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.oy HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. En este espacio nos informamos con Laura Costa sobre cómo tener una correcta higiene bucal. Es de vital importancia mantener la boca en salud y tener diariamente una correcta higiene bucal. Hay muchos pacientes que tan solo con el hilo dental no acceden a ciertas zonas de la boca por tener prótesis, por tener grandes estructuras, y necesitan elementos adicionales para realizar esta higiene de manera correcta y evitar tener esas molestias, esos restos de alimentos que terminan generando mal aliento y a la persona de una manera la deja incómoda. Es por eso que hoy en día se pueden utilizar elementos adicionales como el enhebrador, como el irrigador bucal, de una manera sencilla. Se pueden utilizar diariamente y tener la boca en salud, hacer una buena higiene diaria. Es por eso que los invitamos a consultarnos para poder ayudarlos a utilizar este tipo de elementos y enseñarles a aplicarlos a la higiene diaria de una manera sencilla para obtener una buena higiene bucal y de esta manera conservar las estructuras que tenemos en boca en buen estado durante más tiempo. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Andrea Pagano nos aconseja, si tenemos niños pequeños, cómo prevenir accidentes en el hogar. Siempre recomendamos que las puertas del baño estén siempre cerradas. No importa que no camine, gateando también puede llegar y puede acceder y si la puerta está abierta, empieza a explorar todo lo que es el baño. Las tapas de los inodoros siempre las dejamos bajas, cerradas, con esto y los chicos que caminan, que deambulan y chicos más grandes que ya van solitos al baño. Ahí tenemos recomendaciones los varones cuando van al baño. Siempre la tapa es cerrada, pero cuando van y van a hacer pis, que uno esté dando vueltas alrededor, porque a veces quieren ellos tirar el botón, pueden bajar la tapa del inodoro y depende del peso, pueden hacer traumatismos en el pene porque se aprietan al bajar la tapita del inodoro. Otra de las cosas es el riesgo de las bañeras. Cuando los chicos se bañan en bañeras, siempre, por más que el nene se bañe solo o la nena, siempre la presencia del adulto, aún sentado, observándolos cómo juegan en la bañera. Por pocos centímetros de agua que tenga esa bañera, es riesgoso porque el chico puede que se le cayó un juguete dentro del agua y el riesgo de que pueden ahogarse por inmersión son fantasmas que tenemos y que siempre los aclaramos en cada charla. A veces charlamos mucho de crear hábitos saludables también. Primero desde el chico, desde la edad que sea, desde el día cero, dormir en su camita. Que la cama es un lugar para dormir, no es un lugar para jugar, tanto la cama del bebé como la cama de los papás. Los chicos, a medida que van creciendo, empiezan a tener movimientos brutos que no lo saben dominar. Entonces, un bebé de dos o tres meses ya es riesgoso dejarlo solo en la cama también. Por más que pongamos almohadones, que pongamos almohadas, el bebé tiene movimientos que puede correr una almohada y caer de la cama. Y eso es un politraumatismo, motivo de consulta y generalmente depende de la edad de internación también. La cama del bebé hay que tener prioridades cuando el bebé se empieza a parar, cuando sobrepasa la altura de las barandas de las camas, también ya es riesgoso. Por eso también ahí empezamos a no dejarlos solos en la cuna o cambiar la cuna y pasar de una cuna a una cama. Cuando están sentados en la mesa, evitamos no usar manteles porque los chicos a veces caminando quieren agarrarse de algo, agarran el mantel y cae todo lo que está por encima de la mesa. Depende de las edades también evitar el uso de... O sea, evitar comer con el bebé a upa. Siempre el bebé para comer, sentadito en su sillita y papá o mamá enfrente. No tenerlos a upa por el riesgo de que el bebé pueda agarrar una taza, un vaso, el mate y todo lo que se pueda caer encima y quemarse. ¿Y sobre qué hacer para mantener nuestra flora intestinal en equilibrio? Nos informamos con la doctora Rita González. Si hay un estreñimiento o algún trastorno del tránsito intestinal, se va a producir un desequilibrio de la flora inevitablemente. Y eso hay que evitarlo, hay que revertirlo y se puede hacer mediante la hidroterapia de colon. Cuando somos conscientes de que sí tenemos una buena alimentación, de que hemos logrado recuperar el tránsito intestinal, también tenemos que asegurarnos de que nuestra flora esté en equilibrio y para eso la vamos a reforzar, la vamos a ayudar mediante la complementación con probióticos. Desde el punto de vista nutricional también es beneficioso complementar con micronutrientes y con vitaminas como por ejemplo la vitamina D, la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina B12 y los oligoelementos como pueden ser el zinc y el selenio. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Y desde Vital Center nos informamos con Florencia González sobre el tratamiento del lipoláser. Y el lipoláser es un tratamiento que incluye ocho plaquetas corporales más o menos del tamaño de una mano que logran cubrir más zonas durante el tratamiento. Podemos llegar a cubrir abdomen y pantalón de montar por ejemplo o abdomen y brazos y también cuenta con dos plaquetas corporales que pueden ser colocadas en la zona de papada. Este tratamiento se hace dos veces por semana y según el objetivo y las necesidades de cada paciente varía la cantidad de sesiones que nosotros debemos realizar para cumplir esos objetivos. Por eso siempre es necesario como decimos agendar una evaluación sin costo para que podamos asesorarlos en este sentido ver cuál es el mejor equipo para ustedes y cuántas sesiones necesitan. Este tratamiento lo que hace es volver la célula adiposa permeable para que libere todo el contenido celular y la célula adiposa reduce su tamaño. Por eso nosotros siempre podemos seguir estimulando estimulamos esa zona el paciente va reduciendo y eliminando y volvemos a estimular y ese proceso se puede repetir varias veces por eso les contaba que varía muchísimo la cantidad de sesiones que necesite el paciente para realizar su tratamiento completo. En el caso de que también tengan flacidez en la zona a tratar que es un problema muy común sobre todo en abdómenes posparto es muy importante tener en cuenta que tanto el hipogifu como el lipoláser son tratamientos que trabajan mediante el calor y este calor es el que estimula la producción de colágeno y elastina de la piel por lo que no vamos a generar flacidez con ninguno de estos dos tratamientos el hipogifu puede ayudar un poco más a tensar lo que es la piel el lipoláser no va a generar más flacidez de la que ya tengan si las recomendamos en casos con flacidez que incorporen alguna otra técnica como por ejemplo la radiofrecuencia multipolar que nos ayuda como decíamos anteriormente a estimular la producción de colágeno y elastina de la piel para tener un mejor resultado al final entonces para poder conocer sobre este y otros tratamientos le recomendamos que se comuniquen a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder asesorarlos de forma personalizada el repelente natural de farmaco está elaborado con aceites esenciales que no afectan nuestra piel nos protege más de 6 horas luego de su aplicación y puede ser utilizado por toda la familia el repelente natural de farmaco es una excelente opción para ahuyentar los mosquitos para mi familia siempre lo mejor no más cloro en su piscina habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados círculo láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma círculo láser abre círculo láser primer sanatorio de ojos del uruguay 2411 2411 2000 tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca home no más cloro en su piscina mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas otras cosas la doctora Jacqueline Morales responde a consultas sobre cómo se trata el dolor en el túnel carpeano cómo se trata con plasma rico en plaqueta plasma gel que asociamos al plasma rico de esa forma el paciente deja de tener dolor recupera la funcionalidad y es una patología que se ve cada día más porque por el uso de las computadoras por el uso de los celulares y produce una alteración funcional y mucho dolor al punto de que tiene un componente nocturno importante cuando ya la patología está avanzada lo que le queremos hacer llegar a ustedes es que cuando aparezca dormecimiento de manos impotencia funcional al agarrar algún instrumento de cocina o pierdan la fuerza consulten porque cuanto más precoz sea la consulta más rápido vamos a salir del problema y más rápido vamos a tener resolución de un caso clínico que lo puede llevar a una cirugía que pueda salvarse o ser innecesaria este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD no más cloro en su piscina y para responder a todas sus interrogantes sobre el tratamiento con carillas dentales consultamos a nuestra asesora la doctora Laura Sánchez las carillas dentales forman parte de lo que es la odontología estética cosmética hoy por hoy todos queremos lucir y disfrutar de una hermosa sonrisa y de una boca en salud esto nos da muchísima calidad de vida y nos ayuda sobre todo en la parte personal de autoestima para ello vamos a recordar que las carillas son esos laminados bien finitos como una unita postiza que se coloca sobre la estructura dental recordemos que pueden ser tanto la estructura dental natural o también sobre estructuras sobre puentes defectuosos en los cuales sin necesidad de cambiar todo el puente queremos mejorar su apariencia su estética bien manteniendo la función para ello se dialoga mucho con el paciente cada caso clínico particular es único y conversamos mucho de ver cuáles son las expectativas del paciente tomamos fotografías se hace todo un estudio dinámico y de la oclusión de la mordida y de todo lo que es el entorno que rodea al diente del paciente la estética rosa que es la ansía que quede todo parejo y ahí empezamos a diseñar y a realizar esa gran transformación para nuestros pacientes recordamos que se hace en una sesión que el paciente ya va a salir con su diseño terminado al momento utilizando las carillas prefabricadas de cerámica pero que son las que nos permiten realizar este tipo de tratamiento tan gratificante y que realmente genera un cambio de vida muy importante para el paciente entonces con las carillas prefabricadas de cerámica tras un estudio de todo lo que es la planimetría y cada caso particular logramos a veces con dos carillas únicamente una gran transformación de la sonrisa o un diseño completo pero lo importante es brindarle al paciente la confianza y la seguridad que solamente una sonrisa estéticamente y en armonía puede conseguir Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte sobre cuándo y por qué el hombre debe concurrir a la consulta con el urólogo nos informamos con el doctor Marcelo Ferraira La salud urológica requiere la participación activa del paciente los síntomas que nosotros hablamos de los trastornos del chorro de las dificultades para orinar son síntomas que por supuesto obligan al paciente a consultar lo antes posible no esperar a que esos síntomas sean afecten su calidad de vida sino que apenas aparezcan hagan la consulta el otro punto es cuando el paciente tiene interés real porque hay antecedentes en la familia porque está preocupado por tener una muy buena calidad de vida está la pesquisa o la detección precoz del cáncer de próstata y eso requiere sí o sí la consulta al especialista urológico nosotros la recomendamos cuando hay antecedentes familiares que sea a partir de los 55 años si no puede ser diferida a partir de los 60 años pero que no se queden con un examen de sangre que no se queden con la opinión de un médico general que concurran a la especialista es el urológico el que mejor los va a orientar y el que mejor les va a indicar los estudios que requiera cada caso no hay una fórmula mágica que pueda decirnos no tengo nada en la próstata puedo estar tranquilo lo único que hay es preocuparnos tomarnos un día al año para concurrir al urológico para comentar los síntomas que tenemos para revisarnos los exámenes que se nos pidan y bueno eso es un poco el consejo que le podemos dar para la pregunta que nos hacían de cuándo consultar al urológico muchas gracias La pitoxina es otro producto natural es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico pero muy importante muy importante muy grande y se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares artritis artrosis reuma es capaz de aliviar el dolor es capaz de mejorar la movilidad del paciente y lo importante es que no tiene contraindicación alguna aunque la pitoxina es hecho con el veneno de la abeja la pitoxina es una pitoxina con una formulación homeopática y eso significa que aunque la persona tenga alergia al veneno de la abeja la parte alergénica del producto no está o sea entonces eso hace que inclusive una persona con alergia pueda tomar la pitoxina siempre que ella sea preparada en forma homeopática en el farmaco tenemos diferentes presentaciones de la pitoxina tenemos la pitoxina en gotas que se toma por vía oral tenemos en tabletas que también son pequeñas tabletitas homeopáticas que se dejan derretir en la boca una forma muy fácil de consumirlas y también tenemos en forma de crema la crema es para una aplicación local tenemos un dolor localizado un dolor en una rodilla en una cadera en un codo lo que sea pueden aplicarlo en forma local se frota como una crema común y básicamente va a sentir un alivio muy rápido o sea es realmente bastante instantáneo el alivio de la pitoxina en forma de crema y para un tratamiento más a largo plazo siempre se aconseja hacer un tratamiento con o tabletas o las gotas resumiendo la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal